¡Hola a todos y todas! Estamos en Dados, Mader y Miniaturas. Como veis hay un juego de mesa de E.T. Efectivamente vamos a pensar juegos de mesa para toda la familia, sobre todo orientado para niños y niñas de 6, 7, 8, 9 y 10 añitos que quieran entrar en esta afición que tanto nos gusta a los jugones. Así que vamos a hacer una lista de 11 juegos de mesa que han ido saliendo en estos últimos días sobre diferentes temas y diferentes opciones. Este es para 10 años concretamente, pero fijaros que interesante que hará las delicias de E.V.O.S. esto, ¿no? Los románticos, los melancólicos de mi edad o un poco más o un poco menos, ya veremos, ¿no? 2-4 jugadores, 30 minutos, 10 años, peso 2. El peso es, pues bueno, la dificultad, muy sencillo. Funko Games es la editorial de los Funkos, efectivamente. Un juego de mesa donde tendremos que, de manera cooperativa, conseguir que el E.T. vaya con la nave, que lo vienen a buscar, ¿de acuerdo? Está Elliot y están todos los protagonistas. Daros pisos si lo queréis pedir, porque así los reyes tendrán tiempo de poderlo preparar, ¿de acuerdo? Muy bonito mesa y no creo que tenga ninguna dificultad. El diseño corre a cargo de Prospero Hall. Os lo quería enseñar porque esta es la lista de Prospero Hall, es un grupo de diseñadores americanos y tiene toda la línea de Disney villanos, ¿de acuerdo? No son novedades, pero mirároslo porque también os puede interesar. Ahora ha salido el último de Disney villanos de Star Wars, ¿de acuerdo? También es bastante interesante. La ventana indiscreta es un grupo de... Los Goonies, por ejemplo, ¿veis? Es un grupo de diseñadores muy interesante para que podáis, pues es un poco chafardear. Seguimos. Lands of Galsir. Este me acaba de llegar, ¿vale? Pero lo podéis pedir también para los reyes, el tío, todo lo que vosotros organicéis. Peso 1.50. Es un juego de aventuras. Es un juego muy interesante para jugarlo con la familia, ¿de acuerdo? Va con una aplicación que te irá diciendo la historia. 10 a 14, o sea, 10 años. De verdad, se puede jugar con todas las edades, pero está bien con 8 o 10 años, un ratito, porque sigue, la campaña sigue. Es una aventura que no se acaba y no es un juego de una sola partida, sino que tú llevarás una especie de personaje y que te irán explicando una historia, una narrativa, ¿de acuerdo? Uno de estos cuatro personajes te introducirás con tus habilidades, te introducirás por turnos de manera cooperativa o competitiva en un mundo fantástico donde te pondrá retos, te pondrá explicaciones, te pondrá aventuras y esto aquí lo han petado. Esta editorial, Los Tomates, muy bien lo ha petado. Está en castellano, está en castellano, todo en castellano. Unos dados muy chulos, unas piezas. Esto os encantará. Si os gustan los juegos de mesa o si queréis introduciros, es muy sencillo poderlo jugar. De verdad que no podéis dejar pasar la oportunidad, ¿de acuerdo? Está muy bien, ¿sí? Lands of Galzir. Vamos. Foto perfecta. ¿Qué es esto? Ya lo veréis, ¿eh? Foto perfecta. ¿Sale o no sale? Bueno, no sale. A ver, perfecta. Perfect. Foto. Si no sale, pues no, no quiere salir. Lo buscaremos más adelante. Otro día. El pulpo. El juego de jardín. No, el jardín del pulpo. Vamos a ver. Tampoco sale, qué raro, ¿no? A lo mejor tiene otro nombre, ¿verdad? Pues no, no sale. Qué extraño. Coral. Seguimos con coral. Vamos a ver. Coral saldrá. Segurísimo. También de la editorial Dos Tomates. Es un juego para ocho añitos. Peso 1,50. Por tanto, ya veis que es sencillo. Veinte minutos. Un juego abstracto. ¿Eh? Un juego abstracto tipo con piezas, ¿sí? Tipo, pues bueno, esto, ¿no? Juegos así de los que tenemos tan, tan, tan conocidos. No penséis en el ajedrez, ¿eh? En absoluto. Juegos abstractos, ¿de acuerdo? Con una posibilidad de mirar en 3D, ¿de acuerdo? Hay un juego que se llama Pueblo, que lo están comparando, lo reimplementan. No, no lo reimplementa. Es un diseño totalmente nuevo. Está teniendo mucho éxito. Acaba de salir y yo le tengo el ojo puesto. Este es muy interesante para jugar con críos, pero con adultos también, ¿de acuerdo? No tiene edad. Este es muy, muy bonito. De verdad. Hogar, dulce, hogar. Siguiente. Hogar, dulce, hogar, o no. ¿Sí? Hogar, a ver. O no, aquí está. 2022, ¿vale? Este acaba de salir por The Beer, ¿de acuerdo? Este acaba de salir por The Beer. Paul Port Peterson, ¿de acuerdo? Es un juego de mesa dirigido, a ver, esperar, que se me ha ido el ratón. Ocho años, dirigido a 30 minutos. Estas son cajitas de estas pequeñas, dirigido a un público, pues como veis, infantil. Un juego divertido, donde, pues esto, intentaremos llegar a construir nuestra casa fantástica. Nuestra mejor casa, ¿de acuerdo? Pues esto, ¿no? En los años 50, o no sé, ¿no? Pero bueno, tiene muy buena pinta. Incluso podemos tener de vecino un, pues esto, ¿no? Un extraterrestre, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Muy bien, ¿no? Interesante juego de mesa para toda la familia. Ocho añitos. Oye, ¿qué más queréis? Vamos a ver este juego ahora que os muestro. Smart Ten. Smart Ten. ¿De acuerdo? Esto es... Sí, yo creo que es este. Acaba de salir, ¿eh? Exactamente. Acaba de salir, pero este tiene unos años. Acaba de salir por la editorial SD, ¿de acuerdo? Y es un juego típico de preguntas, como un trivial. Es el nuevo trivial. Esto es el nuevo trivial. ¿Por qué? Porque hay muchos temas. Ahora acaba de salir el de Harry Potter. Flipante. ¿De acuerdo? Es que Smart Ten de Harry Potter. Es decir, preguntas y cada uno va haciendo preguntas. Hay una mecánica que tú sacas los pivotes estos. Está muy bien pensado, evidentemente, ¿de acuerdo? Tú haces la pregunta, ¿veis? Y entonces levantas el pivote este. Y si la respuesta es correcta, pues te quedas el pivote. Y si fallas una, pierdes todos los pivotes, por tanto, todos los puntos. Primero que llegue a X puntos, pues gana, ¿no? Montones de preguntas, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante. Es para... Pues esto, ¿no? Yo creo que es un buen juego para viaje, incluso, ¿eh? Ostras, para los críos en el coche. Oye, esto lo veo fantástico. Vale, os voy a poner uno, ¿de acuerdo? Que tiene un pelito más de complicación. Pero tampoco... Tampoco mucha, ¿eh? Flamecraft, ¿de acuerdo? Diez años, ¿vale? Diez años. Pero, de verdad, vale mucho la pena. Es un juego que el papa, la mama, la tieta, quien sea, se tendrá que leer las instrucciones y luego explicarlo. Pero es muy sencillo. Pero es que tiene un arte tan bonito, unos componentes tan preciosos que quizás os vale la pena, ¿de acuerdo? Meteros en este tipo de juegos y seguro que querréis más, ¿eh? Me podéis preguntar lo que queráis. ¿De acuerdo? El mantel no va incluido. Sí que va incluido. No es un mantel. Es el tablero. Es un tablero neopreno, ¿de acuerdo? Ojo que aquí las monedas son de metal porque hay una versión, pues, que a lo mejor no se encuentra o es un poquito más cara o lo que sea. Pero bueno, como lo pediréis a los reyes, no hay problema. Vamos a ver aquí. Vale, mirad qué ilustraciones. Muy cookies, ¿verdad? Bueno, juego de mesa interesante a tener en cuenta. Me sabe mal que no haya salido esos dos. Bueno, vamos a ver Abus Inbel. Vale, Abus Inbel es un juego de cartitas de la editorial TCG que están sacando varios de este formato. Formato de caja pequeña, mediana pequeña, de un peso muy sencillo, muy fáciles a partir de seis años, como veis, de diseñadores españoles, ¿de acuerdo? Media hora, seis jugadores, bueno, muy bien, ¿no? Este consiste en tener cartas para salir un poco de los juegos que siempre jugáis. Oye, pues, nuevos juegos de mesa, ¿no? Y así también compensamos, ¿no? Consola, libros, mesa, bien, ¿no? Bueno, varios juegos que os pueden interesar. Abus Inbel, ¿sí? Después, The Quest Kids. The Quest Kids. Un juego para partir, no os lo perdáis, de cinco años. Todos los juegos que os he enseñado están en castellano. A partir de cinco años, fijaros. Camunidad, tres, ocho años. Increíble. Bueno, yo tres no lo veo, ¿eh? Pero bueno. Cinco, seis, siete, ocho años. ¿Por qué? Pues porque es un juego como de aventuras. Pero con unos componentes muy adecuados para críos. Sale el elfo, ¿no? Pues sale esto, nada, la guerrera, ¿no? En plan Dungeons & Dragons, ¿no? Este arquero que decía. Pero fijaros, vas avanzando por un tablero. Vas como haciendo una aventura. Y todo te enfrentas a unos malos. Tienes unos objetos, ¿no? Y, oye, muy bien, ¿eh? De verdad. Es muy interesante este. Yo creo que les puede gustar, ¿vale? Es un juego que yo creo que hará las delicias de todas las edades. Y también de los papas, ¿no? Está en castellano, ya digo. Me quedaban estos dos que no sé por qué no salían. El jardín del pulpo. Y el, digamos, foto perfecta, ¿de acuerdo? Bueno, he puesto perfect. Perfect foto, pero... Ah, creo que es este. Picture perfect. ¿Puede ser? No, no es este, no es este. Este es otro para más grandes, ¿vale? A ver... Bueno, ya lo buscaré, ¿vale? Os lo pongo y ya, pues, lo buscáis si queréis, ¿vale? The Quest Kids es el último juego que os quería enseñar. Estos 11 juegos para pedir a los reyes, pues, esto, ¿no? Y demás. Así que muchas gracias. Nos vemos en las mesas. Hasta pronto.